Te presentamos a Sunny Monroe de Sunny en 3 estrellas. Hola, soy Sunny. ¿Por qué me está tocando? Soy muy cariñosa. Es una recién llegada. Yo solo quiero hacerlo bien en mi primer programa. Y no va a dejar que el éxito la cambie. Tienes la cabeza grande. Siempre seré la misma chica que cuando estaba en Wisconsin. ¡Hola! Sunny está preparada para todo lo que le echen. Demi Lovato en una serie sobre una serie. Sunny en 3 estrellas. Sábados y domingos a las 9 y media de la noche en Disney Channel. ¡Suscríbete al canal!